...debe ser aquí, en el... ...debe ser aquí... ...debe ser aquí... ...en el guarda, en el chat... ...todo los mensajes... ...prilines, espera... ...es que estamos en directo, que se está graduando, Claudia... ...moreno... ...de gestora administrativa, no está transmitido en directo... ...pero no sé cómo se escribe, espera... ...es que no se escribe... ...están aquí ya, tenemos una comunidad... ...Patricia Fernández Jiménez... ...sí, alguna graduación... ...Lucía Fernández Garanguiz Aguillo... ...explícale lo que es, Claudia... ...Santos de Gandarillas... ...¿eh? ...explícale, por nuevo, dónde estamos... ...estamos en la Facultad de Derecho... ...¿por qué estamos aquí en directo? ...estamos en directo porque Claudia Moreno se está graduando... ...de gestora administrativa... ...y en estos momentos está la primera... ...digamos, la primera tanda... ...de varios graduados... ...y quién es el señor que está a tu izquierda... ...el esposo de Clau... ...Nelson, salude... ...Nelson, estamos en la transmisión de su mujer... ...el esposo... ...el esposo de Clau... ...orgulloso de Clau... ...orgulloso de Clau... ...orgulloso de Clau... ...el señor de la... ...gracias... ...Ulizarna... ...Javier Núñez Sotelo... ...Mirati... ...Ulizar... ...¿qué nos sale? ...¿qué nos sale? ...¿qué nos sale? ...el trot del chat... ...aquí... ...activa chat... ...activado... ...el sector administrativa... ...colegiada... ...se está graduando... ...Perdín Núñez... ...Perdín Núñez... ...si alguno se quiere... ...salir ahora en directo... ...que me ponga su usuario... ...que le llamo aquí... ...y conectamos el vídeo... ...Mirá, le voy a invitar... y si hay una opción aquí porque no te conectas con el usuario en youtube cuál es es que esto es muy nuevo pero bueno te metes a PRIXLINE muy buenas tardes a todos antes de proceder a llamar los nombres de los estudiantes quiero en nombre del director del programa de Máster de Derecho Internacional de los Degocios entonces yo te voy a invitar a hacer una mención y reconocimiento especial a los estudiantes que han hecho el Doble Máster en este caso por el esfuerzo, el trabajo, el talento y el talento demostrado por la mañana el hecho de que el 600 Máster de viernes, tarde y sábados por la mañana no es un dato menor significa que queréis alcanzar más lejos, que haréis más en la profesión y estamos seguros que lo vais a lograr, enhorabuena por aquí a ver si podemos escribe a ver ¿dónde está? aquí espera espera, que te voy a te voy a moderar es que actividad Clara Lozada Visconti Belén Martín Gregorio Daniel Moral Núñez no, no, no quiero seguir es que hay una opción que yo te puedo invitar y podemos transmitir los dos pero no sé cómo va es que me lo mandaron desde que tú esto es experimental esto es una transmisión en horizontal es nueva esto y había una opción que yo te puedo invitar nos conectamos gracias 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 gracias